El campo siempre para adelante. Un viaje por la modernización y crecimiento rural. Las empresas agropecuarias invierten en tecnología para mejorar los rindes. Después de un ciclo de pérdidas, el motor de la economía argentina continúa apostando al futuro. El campo siempre para adelante. Una producción de Cadena 3 Argentina. Las actividades agropecuarias demandan enormes volúmenes de plástico. Y las empresas ya buscan morigerar esos efectos para cuidar el medio ambiente. Juan Farinatti, presidente de Bayer Cono Sur, explicó que el 50% de los envases de herbicidas de la empresa son retornables. Somos la primera compañía de toda la industria semillera argentina que tiene 100% de la superficie de producción de semillas. Es certificada con buenas prácticas agrícolas por parte de Iram. Tenemos iniciativas vinculadas a todo lo que es digitalización. El tema de la trazabilidad a través de Filvigo es clave para todo lo que es sustentabilidad. Estamos trabajando en todo lo que es agricultura regenerativa con el programa Pro Carbono. Que lo lanzamos el año pasado y estamos realmente con muy buena opción por parte de los productores. Estamos, por ejemplo, en el tema de plásticos. El tema de plásticos en la Argentina es un desafío muy importante para todo lo que es manejo de bidones en el campo. Estamos avanzando a tener el 50% de toda nuestra producción de herbicidas a base de glifosato en envases retornables. O sea que el impacto de plástico es cero en el campo. El gerente comercial de Puma Energy, Alberto Salerno, dijo que se empezarán a producir lubricantes con envases reciclables. Nosotros estamos 100% pensando en la sustentabilidad, estamos pensando en el medio ambiente, la huella de carbono. Tenemos muchas iniciativas. Firmamos hoy un acuerdo con la empresa ACA, Asociación de Cooperativas Argentina, y la empresa Plásticos Romano, para cooperación para empezar a hacer lubricantes con un envase que tiene plástico reciclado. Es decir, no tiene ningún impacto en el producto, pero es un envase tricapa, que tiene una capa de plástico cero, una capa de plástico reciclado y del otro lado un plástico nuevo. Y eso permite reducir mucho el plástico. Las empresas vinculadas al agro tienen puestos sus nortes en la innovación. Gabriel Santaquiara, gerente de desarrollo de NK, señaló que la compañía busca asistir al productor en el marco de las sequías. Bueno, NK siempre bajo el lema de impulsar la innovación. Obviamente la temática principal es la sequía, el efecto de estos sopletes de tanto calor sobre los cultivos. Y bueno, siempre tratando de acercar herramientas que le permitan al productor ser más eficiente, utilizando tanto el recurso semilla, fertilizante, como el recurso agua, radiación y nutrientes. Miguel Jiménez Apiola, gerente de Relaciones Institucionales del Área Comercial de Biogénesis Vagó, valoró el desarrollo de vacunas de muy alta tecnología. Una de las cosas más relevantes de Biogénesis Vagó ha sido el desarrollo, producción de vacunas. Pero en los últimos años, especialmente, el desarrollo de vacunas de muy alta calidad y con tecnología. Y uno no lo dice al pasarlo de tecnología. Lo vemos con algunas vacunas, específicamente para resguardar estatus sanitarios de países, que tienen como tecnología incorporada el no confundir el diagnóstico posterior de un animal vacunado de uno que padeció la enfermedad. El campo siempre para adelante. Una realización de Cadena 3 Argentina. El campo siempre para adelante. El campo siempre para adelante. Gracias por ver el video.